Sin saber no sé por qué te encuentro ahora No sé por qué tú te cruzaste en mi camino Es un peligro este querer, no es una broma Que son tus besos lo mejor que he conocido Sin saber no sé por qué yo estoy ahora Abrazado aquí contigo a este destino Es un peligro este querer, no es una broma Que son tus besos lo mejor que he conocido ¡Aví! ¿Qué te quieres? Me está matando, nena ¿Qué te quieres? Es tuyo, mío, sin más ¿Qué te quieres? Me está matando No tengo nada, nada Tengo un pederoso Levanta yo pero en tus labios Lilín lo aseguro Lilín lo aseguro Britániclo Y mentiré Floquen me juve Plaquen me huyma Dime rooms El hygienyo Tu chapeas Tu chapeas Robrizam Perfecto L follow Yo soy, tú me levantas, yo muero en tus labios rojos. Vengo, yo soy, tú me levantas, yo muero en tus labios rojos. Vengo, yo soy, tú me levantas, yo muero en tus labios rojos. Es inútil y hay dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Lo que yo quiero es mirarte de frente para decirte que todo te lo digo. Mi amor tan puro y tan sincero, no hay manera de hacerte lo que yo tengo. Porque ya ves, no importa ni el pasado, es que esta vida hay que saber meter. Vengo, yo soy, tú me levantas, yo muero en tus labios rojos. Vengo, yo soy, tú me levantas, yo muero en tus labios rojos. tu me mata yo muero, tu la que otro el 8, tu me mata yo muero, tu la que otro el 8, tu me mata yo muero, tu la que otro ¡Gracias! ¡Gracias!